¡Oh Cusimathieu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy! ¡Oh Cusimathieu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy! ¡Oh Cusimathieu! ¡Oh Cusimathieu! ¡Oh Cusimathieu! La luna, que es ben clara, nos invita a partir A nempudir esa hora, que la patrulla dir ¡Oh Cusimathieu! 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 ¡Oh Cusimathieu O lloré en esta festa, por un guitarro por O lloré en esta festa, por un guitarro por O lloré en esta festa, por un guitarro por O lloré en esta festa, por un guitarro por O lloré en esta festa, por un guitarro por